Hoy salgo y me levanto, no me callo, ni me canso, nunca fuimos cuatro gatos, somos miles, somos todos, somos patria Mi voz está en tono rojo y blanco, se levanta, grita fuerte y claro, nunca más, con cadenas que me aten a tu burda corrupción Sigo valiente, y bajo de frente, respiro hondo, sé que se viene, el topo bombano no me tiene Mis convicciones pisan fuerte, que caigan todos, yo sigo valiente, lucharé hasta la muerte Con tu cierra y senda, te sostienen tu pilares, esta gente que hoy te defiende, lucharán hasta quemar El último cartucho de paz Ni de izquierda ni de derecha, somos los de abajo con la conciencia despierta, somos de Perú, la sangre inca corre por mis venas Policía de corazón, eres noble y de tradición, recuerda que juraste estar, donde clave todo el dolor Ese gobierno, de facto te obliga, a matar a tu hermano, vamos carajo, suelta ya tus armas y luchemos con unión Mis convicciones pisan fuerte, que caigan todos, yo sigo valiente, lucharé hasta la muerte Con tu cierra y senda, te sostienen tu pilares, esta gente que hoy te defiende, lucharán hasta quemar El último cartucho de paz Con tu cierra, que caigan todos, yo sigo valiente, lucharán hasta quemar Con tu cierra, que caigan los